Más información www.más.org No te llaman que quieran los tiros. Pues de acá abajo. Vamos, dale rápido que nos vemos que ya... Si, claro, si está en 28 avanzados aquí. Si, no está en 29, no, en 28 avanzados. Si está en 30, nada. Yo subí a pie para acá porque no tengo pasajes. No quería caer preso, tú sabes que yo quiero caer preso. Subir por ahí a pie. Eso no es mío. Eso es mentira. Yo subí a pie por ahí, ella. Ella andaba con un tipo de poloche azul. Lo dejó parado para allá y se devolvió. ¿Quién? Oye, oye. Me dio a los tiros. Me dio algo para acá. Porque eso soy yo. ¿Te traían para acá? No, yo venía caminando de para allá abajo. ¿También lo declara allá? Yo estaba donde él. Oye, debe estar hablando. Muchas gracias, Madreña. Oye, la idea hay todo. Oye. 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 Oye.